TIEMPOS MEJORES VIVIRÁS Cuando nos calumnian y cuando hablan mal de nosotros, la calumnia destruye la reputación de cualquiera. ¿A cuánto les ha pasado que los calumniaron? ¿Qué sintió al respecto? Seguramente fue algo muy triste. Seguramente fue algo muy difícil. Una calumnia es una acusación falsa, hecha maliciosamente con el fin de causar daño. Es algo que alguien inventa, comparte como si fuera cierto de otra persona, con el propósito de lastimarle y destruir su reputación. ¿Cómo es que podemos seguir nosotros adelante a pesar de las calumnias, los insultos y la maldad? El apóstol Pedro nos da algunos consejos. Él al escribir su carta de cinco capítulos a los gentiles cristianos que vivían en lo que hoy es Turquía y atravesaban el sufrimiento por causa de la persecución por la nueva vida que tenían en Cristo. Precisamente por participar de la Santa Cena, los calumniaron diciendo que hacían sacrificios de seres humanos porque hablamos en la Santa Cena de comer el cuerpo del Señor y beber la sangre del Señor y se les acusaba falsamente de esos sacrificios humanos. También por saludarse con ósculos santos unos a otros, los acusaban de tener orgías sexuales entre ellos y muchas otras calumnias por reconocer a Jesús como el Señor y Salvador. Se les acusaba en el imperio de deslealtad, sublevación y traición al emperador romano. En ese entonces el emperador romano era el dueño de todo, era el Señor de todo. Y nosotros sabemos que Jesucristo es nuestro Señor y no nos avergonzamos de ello y lo reconocemos y lo confesamos. ¿Cuánto reconocen a Jesús como su Señor y Salvador personal? Es una maravilla poder tener a Jesucristo como nuestro Señor. Así que Pedro les escribe la carta a sabiendas de que sufren persecución, calumnia, insultos, cárcel y hasta muerte para afirmarlos en la fe y recordarles que el sufrimiento por causa de la justicia vale la pena. ¿Cómo deben responder ellos ante estas calumnias y cuál debe ser su actitud ante Cristo en medio de estos sufrimientos? Bueno, primero nos dice en el capítulo 3, 1 Pedro 3.13 Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Así que nos toca sufrir por causa de la justicia. Pero en Mateo 10.28 Jesucristo nos aconseja. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Temer que nos haga daño a alguien es humano, pero al que debemos temer de veras es al que puede destruir nuestro cuerpo y nuestra alma eternamente en el infierno. Daño terrenal cualquier persona lo puede causar, pero nada puede separarnos del amor de Cristo. Nada puede dañar nuestra relación con Él. ¿Quién puede hacernos daño si nos esforzamos por hacer el bien? Nadie puede dañar nuestra relación con Dios. Ni siquiera por medio de la calumnia. Cuando caminamos en el camino de la justicia, pueden lastimarnos. E incluso matarnos. Pero lo que tenemos en Cristo, nadie nos lo puede quitar. ¿Recuerdan ustedes el caso de Esteban? Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Y cuando lo estaban apedreando, Él levantó los ojos al cielo, dice que el cielo se abrió y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y ya ni siquiera le puso atención a las piedras, porque era mejor lo que le esperaba en el cielo que lo que estaba sufriendo en el suelo. Y yo les puedo asegurar a ustedes que no hay sufrimiento aquí en la tierra que nos quite del privilegio que tendremos de estar un día en la presencia de Dios nuestro Señor. Porque para allá es nuestro rumbo, aquel es nuestro destino. Usted y yo vamos para el cielo, pase lo que pase aquí en la tierra. Ya tenemos asegurada nuestra entrada a la presencia de Dios nuestro Señor y Salvador personal. Pablo sufrió muchas cosas, naufragios, cárceles, azotes, lapidación, persecución de todo tipo. Y por eso con autoridad escribió Romanos 8.35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito por causa tuya, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Hay un hermoso salmo que ayer desarrollé ampliamente en el retiro de las líderes de la red de mujeres. Y es el salmo 139. Y dice Señor tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descanso los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega una palabra a la lengua cuando tú Señor ya la sabes toda. Tu protección me envuelve. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Venga lo que venga mis hermanos, suframos lo que suframos, digan lo que digan. Estamos cubiertos completamente con la mano poderosa de nuestro Señor. Y Él está listo para protegernos y para llevarnos de la misma mano a su presencia cuando sea el momento. Somos dichosos si sufrimos por causa de la justicia. Mateo 5.10 dice dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué es lo que nos pertenece? El reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Al único que debemos temer es a Dios. La última parte del versículo 14 en 1 Pedro 3 dice Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen. Ni se dejen asustar. Esta es una cita que hace Pedro de Isaías 8.11 El Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo, no digan ustedes que es conspiración. Todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen. Ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temerlo. Mis hermanos, una señora viajaba en un avión y de pronto se desató una tormenta de esas que sacuden al avión. Hacen que se caigan las mascarillas de oxígeno y la gente empiece a gritar y empiece a llorar y empiece a asustarse. Y eso pasó con el compañero que iba al lado de la señora. Pero pasó finalmente la crisis. Todo empezó a volver a la normalidad. Y el hombre que estaba a la par de ella que había gritado y había perdido el control le dice a la señora Señora, me sorprende cómo usted manejó la situación tan tranquila. Y le dice la señora así yo voy rumbo a Guatemala a ver a mi hijo pero también tengo otro hijo que me daría gusto ir a ver él ya está en la presencia del Señor. Así que en cualquiera de los dos destinos me siento muy bien. Mis hermanos amados pase lo que pase tenemos mucha gente querida que ir a ver a la presencia del Señor. Así que nos vamos para donde Dios quiera pero con la seguridad de que Él nos recibirá en su presencia. Así que nos toca sufrir por causa de la justicia pero también nos toca honrar a Dios. Por eso en primera primera de Pedro 3.15 la primera parte dice más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Dígale a su vecino honremos a Cristo como nuestro Señor. Honrar es lo que nos toca nos toca honrar a nuestro Cristo a nuestro Señor. Honrar es obedecer honrar es una actitud interna que se refleja en la conducta externa honrar con el corazón implica la voluntad los pensamientos y las emociones. En el diccionario dice que honrar tiene dos acepciones una mostrar respeto y consideración hacia una persona. Si usted muestra respeto y consideración hacia una persona la está honrada. la segunda acepción dice realizar una prueba pública de respeto admiración y estima hacia una persona. Hay monumentos en las ciudades que se han levantado como una demostración pública de respeto y admiración como tenemos en Guatemala la torre del reformador que se ha levantado como una muestra de admiración y respeto públicamente a nuestro reformador don Justo Rufino Barrios. Démosle un aplauso a don Justo Rufino Barrios porque hizo una gran reforma en el país gracias a don Justo Rufino Barrios es que vino el primer misionero evangélico a Guatemala gracias a don Justo Rufino Barrios es que hoy tenemos libertad de culto y por eso estamos aquí cantando al Señor y predicando su palabra con libertad hay monumentos que le dan reconocimiento honra y respeto a don Justo Rufino pero nosotros somos llamados como cristianos sobre todo a honrar a nuestro Señor proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10 nos ilustra como debe de ser nuestra honra pública a nuestro Señor proverbio 3 9 dice honra al Señor con tus riquezas como debemos honrar al Señor con las riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo que importante es que reconozcamos al Señor como nuestro Salvador pero también tenemos que honrarlo como nuestro Señor cada vez que traemos nuestra ofrenda nuestro diezmo al Señor estamos haciendo una demostración pública de nuestra honra al Señor reconocemos que él es el dueño absoluto de todo y que nosotros con gusto traemos la décima parte de lo que hemos recibido que es diezmar y por encima de nuestro diezmo ofrendas y promesas de fe el cuarto mandamiento dice como ah no se acuerda honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y seas de larga vida honrar siempre trae beneficios cuando honramos a nuestros padres hacemos demostraciones públicas de respeto y consideración y por eso es que desde chiquitos llegamos el día de mayo con nuestra madre y le regalamos un pocillo y le decimos feliz día de la madre le llevamos las tarjetas con las calificaciones pero conforme vamos teniendo más recursos honramos a nuestros padres de mejor manera son hospitalizados y no nos duele meternos la mano en la bolsa y pagar la cuenta ¿por qué? porque honramos a nuestro padre y a nuestra madre y cuando honramos a nuestro padre y a nuestra madre nos va bien económicamente y somos de larga vida si quiere morir usted joven no honre a su padre y a su madre quiere andar usted con apertura toda la vida no honre al Señor con sus riquezas pero si usted quiere una vida de prosperidad de abundancia y de longevidad honre al Señor honre a sus padres y honre a todo el mundo respete a todo el mundo eso le va a dar a usted una vida mejor para disfrutarla 1 Corintios 6 18 nos dice otra forma de honrar al Señor huyan de la inmoralidad sexual todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios ustedes no son sus propios dueños fueron comprados por un precio por tanto honren con su cuerpo a Dios con nuestro cuerpo honramos a Dios cada vez que nos abstenemos de inmoralidades sexuales porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo además aquí viene a echar al suelo aquel pensamiento de que señora usted puede abortar porque usted es dueña de su cuerpo que dice ahí es dueña de su cuerpo o no no señora si usted tiene una señora al lado dígale señora no es dueña de su cuerpo su cuerpo fue comprado con la sangre preciosa de Cristo y le pertenece a Dios y es templo del Espíritu Santo así que usted ya no puede disponer de su cuerpo porque ese cuerpo pertenece a Dios el único que puede disponer de su cuerpo pues su marido porque dice la Biblia que cuando usted se casa no son más dos sino que una sola carne así que ahora el esposo puede disponer de ese cuerpazo no venga a decirle ay no me toque como que no me toque si es mío y lo mismo usted señora usted es dueña del cuerpo de su esposo así que que no venga él con que ay no me toque es como que no me toque es mío con permiso del mero dueño que es Dios mi Señor honremos con nuestro cuerpo al Señor vistiéndolo con respeto con decoro y viviendo con santidad para honrar al Señor así que nos toca sufrir pero también nos toca honrar a nuestro Señor y en tercer lugar nos toca defender nuestra fe también honramos a Cristo cuando estamos preparados para responder al que pida razón de nuestra fe 315 de primera Pedro dice más bien honren en su corazón a Cristo como Señor estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes pero háganlo con gentileza y respeto manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias así que honramos al Señor también cuando defendemos nuestra fe con gentileza y con respeto alguien nos hace una pregunta de nuestra fe debemos responderla con gentileza y respeto pero para poder defender nuestra fe necesitamos conocer nuestra fe si no sabemos qué es lo que creemos cómo vamos a defender de qué manera vamos a responder con gentileza y respeto si no tenemos conocimiento entonces qué es lo que hay que hacer inscribirse en la facultad de la fe y liderazgo hermano cada primer domingo del mes comienza un curso del primer nivel y comienza un curso del segundo nivel uno que nos lleva hacia la madurez así se llama el segundo nivel y el primero mis primeros pasos hoy puede salir al centro de información e inscribirse veinticinco que sale es el primer nivel incluye manual ciento cincuenta que sale es el segundo incluye su libro de texto y su guía de estudio así que inscríbase hoy en el centro de información al no más salir o métase a www www. www. fraterticket .com y allí puede inscribirse en la facultad de la fe y liderazgo cuáles son los horarios cada vez que hay un servicio hay un grupo estudiante usted dice donde está aquel hermano metido en la facultad de la fe está ahí está estudiando pero estos que estudian a esta hora vienen al servicio de las ocho o vienen al servicio de las seis para no perderse un servicio así que también hay otros horarios entre semana la ventaja de estudiar es que usted va a poder responder adecuadamente recuerda siempre responda a otros sobre su fe con gentileza y respeto no tiene que pegarles una maltratada ni decirle que se van a ir al infierno a estos hijos del diablo no usted tiene que responder con gentileza y respeto siempre responda a otros con su fe sobre su fe con una conciencia limpia yo recuerdo un tío mío que estando bien borracho en una cantina evangelizaba y como era grande y peleonero la gente se convertía en la cantina pero no tenía su conciencia limpia así que como aquel papá que con el cigarro en la mano le dice a sus hijos no fumen porque les va a dar cáncer es muy importante hacerlo con conciencia limpia es decir con la ayuda del señor vamos a tener más autoridad si lo hacemos de esa manera el propósito es que los que hablan mal de la buena conducta de nosotros se avergüencen de sus calumnias Cristo es nuestro ejemplo a seguir versículo 17 de primera Pedro 3 dice si es la voluntad de Dios es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal porque Cristo murió por los pecados una vez por todas el justo por los injustos a fin de llevarlos a ustedes a Dios él sufrió la muerte en su cuerpo pero el espíritu hizo que volviera a la vida Jesús es nuestro ejemplo Jesús sufrió por hacer bien el justo murió por nosotros los injustos su propósito era llevarlos al padre que a través de su muerte nosotros recibieramos vida perdón de pecados y esperanza eterna así como el espíritu lo resucitó incluso si morimos injustamente como él murió tendremos esperanza eterna y seremos resucitados por el mismo ese espíritu pongámonos de pie mis hermanos y pidamos al Señor que nos ayude porque nos toca sufrir nos toca honrarlo pero también nos toca defender nuestra fe y lo vamos a hacer con la ayuda del Señor padre en este momento yo te pido por todos los que sufren una vez más no sólo por aquellos que sufren enfermedades o que sufren el temor del coronavirus sino también por todos los que sufren en el mundo por causa de su fe hay muchos que están siendo perseguidos otros están siendo encarcelados otros están siendo abofeteados otros están siendo inclusive martirizados por causa de la fe en Cristo ayúdale Dios hay países todavía hoy en día que están destruyendo templos cristianos algunos que han quemado templos con los cristianos adentro ayuda Señor a estos que todavía sufren en carne propia el poner la fe en Cristo Jesús y a los que estamos aquí en Guatemala Señor que tenemos libertad de culto pero aún así a veces tenemos algún tipo de sufrimiento por alguien que nos acosa o nos insulta o nos ofende por causa de nuestra fe ayúdanos Señor a reconocer que aunque muramos por causa de nuestra fe tenemos vida eterna yo quiero invitar a cualquier persona que vino necesitada del perdón de Dios que le hace falta el amor de Dios digamos juntos así Padre nuestro gracias por enviar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario en mi lugar gracias por darme la vida que necesito hoy reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador personal hoy pido perdón por todos mis pecados me arrepiento y me rindo a ti Señor toma mi vida y hazla nueva yo creo que Jesús murió en la cruz en mi lugar fue sepultado y fue resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre Señor bendigo a estas personas que han abierto su corazón a Jesucristo y aquellos que viéndonos por las redes sociales por televisión también han hecho esta confesión de fe ayuda Señor a que puedan continuar de tu mano que nada les aparte del amor tuyo que permanezcan fieles a ti hasta el fin de sus días en esta tierra para vivir eternamente en tu presencia en el nombre de Jesús les bendigo amén amén gracias Señor amado gracias Señor esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info arroba frater punto org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org ciudad de Guatemala www.frater.org